ajá pero comamos pizza primero aquí está comparten la comida ya qué lindo gracias mario que dios le bendiga me saluda su madre la tía paquita me dijo nos trae un regalo la tía trae este bueno me dijo a mí que traía uno para cieles para ver si nos hacían falta ok es una lampada no lo iba a presentar pues kilis son los nervios los 4k y ellos son los del grupo coreógico urbano pero ya van a traer los instrumentos para que vean mucho como se llama urbano ruta que era mi arroba de la tortilla de la tortilla de la tortilla de la urbana pero traen pelota para ir a la playa bienvenido chicos siéntese en casa pasen adelante y como una mascarilla es rumba ruta y aquí arriba comparte agua a quien le dije que se le miraba más grande los ojos en qué momento le dije que se le miraba mal ayer y decirle papá que después de aquella noche pasión que tuvieron en la tercera me estaban diciendo que se sentían nerviosos por conocerlos a ellos a quien es 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 ellos vayan se sienten con nervios vengan interactúen puedo hacer el honor de llevarlo yo a ellos allá a ellos a los hombres a los hombres yo creo que de arriba sería quiero ver donde hay más espacio pero es que no sé los jurados creo que le dieron un cuarto ya para más noche sí y también ajá para que se camin niñas hay un niño quien es el coreógrafo de ustedes y a ustedes no les cae mal o sea que no en todos lados cae mal no pues el Akili por lo que vi yo él estaba hablando de primero aquí con ustedes no lo estaba convenciendo la verdad ¿cuántos años tengo de ser su coreógrafo? cuatro cuatro años no Rodrigo Tere ella es Tere ella es la cabeza del grupo Urban Root quien es el coreógrafo de ellos a Tere Tere no quien es el coreógrafo de ellos usted vaya que la Akili es el coreógrafo del grupo Urban Root le voy a preguntar le voy a preguntar el más guapo vaya vamos a ver ninguno el que la Akili dijo que iba a ir a comprar él no fue el que? agua agua yo le dije a él yo te dije a vos perdón perdón no le digas a Alejandra que diga que no este a donde ya está cerrado el mega vaya a comprar agua 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 en botella en bolsa o sea ah entonces donde los voy a buscar o buscar de que a la mitad en la pesta en que cuarto están ellos los jueces pues si quiero voy a ver voy a averiguar eso yo mira a ver y que necesitan yo suelo cambiarse muy antes de acá que van a ir a traer unas cosas ah ok ok hasta donde aquí no hay más asunto 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 a ver no 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 mira este esquil y este no estaba pensando que tal vez ahí en el corredor de la glavia no son instrumentos que necesitan una hora el vuelto calcula agua manuel tubar conseguiste agua en botella de preferencia aquí en el corredor de la gladia no hay que decirles que pueden quedarse ahí está más cerca que está subiendo y bajando nada la vaca de la alejandra y la que iba a cuidar y ordeñar el ganado no me diga que ella es la mamá del diablo que está igualita que el diablo mi suegro se hizo la vaquita mire mire parito mire parito precio venir precio precio ya está solo me así por favor así se soltó el ganadito no es tan bonito es el chivito la chivita como una semana y media quizás muy mal la chocada camalla está cargada uno que vale no es el toro no 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 en la fila pero no 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 te llena no lo llenado es que el muchacho porque te pregunto norma la muchacha está bonita la muchacha está bonita también pero es que el muchacho el color del vestido pero no le vi la cara el rojo pasión más gente es mentira pero te luces fíjate te luce te luce la verdad te luce que pasó aquí después de como dos meses y si no me equivoco traen más comida dios me no yo me siento que este este día me siento panzón bien julio me siento y ahora gordo porque me pegaste yo no te he pegado semejante pasmado yo veo y sigue mira te vio la mamá del diablo no me gusta ya me va a pegar mira de pero espérame pero tu mamá es bonita mi papá es feo quizás la mamá del diablo es bonita y es porque no salió bonita sí el hermano de verdad de pecho le quedó cama quiero ver de esa vuelta cama quiero verlo de atrás como le quede detallado quiero ver qué dura la piel es como hice ejercicio cuando le hice mire y no es casualidad no se puso la pechera de refiere j娱 a mí me gusta la blanquita la combinación y qué bonito no te hablo Un abrazo, sapo. Un abrazo no tiene valor. Un abrazo, güey. Es excepción, güey. Allá vayan, sí, güey. Allá vayan, sí, güey. Sapo, sapo, no seas así. No, hombre, no sean así. Dios me guardo. Voto roba a hombres. Aunque sea un cuento de ellas. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Muchas gracias por... Por los lindos detalles que... Pero yo le he echado ojos a ella, ¿no? A mí no me trajo gracia, pero me quedaron en la pompa y yo lo veo. ¿Por qué le pones el suyo ahí? No, es que no me queda, es mentira. Se pone en el... No, pero hay uno para las pompas, así ahora me lo pones. Ay, qué bonita. Es que en el sol se ve bien bonito. Es que es cuando me he hecho volar acá porque comí un café. Vos también cositas te ves hermosa. Yo, sea en el sol o no sea en el sol, me miro bonito, ¿ok? Ay, diablo. ¿Jabal, cómo me dijiste? Va, ¿querés ver? Me dijo que venga la suegra Nayeli a este evento a apoyarla, me dijo. Ah. Ay, ahí está la... Sí, pues sí. Me dijo... Porque cuando yo le enseñé el cartel, va, un cartel que le he hecho. Me dijo... ¡Ay, admirada ella, camarada! Sí, qué linda se ve en esa foto. Le queda bonito. Sí. ¿Te ha gustado? No, en serio. No, pero seme sincero. ¿Te ha gustado el cartel que yo te he hecho? No, no sé si yo no lo he visto, no me lo ha enseñado. Ah, es cierto, va a ser pa' mano. Ay, qué linda. ¿Qué es lo que se ve en la coce? ¿Otro? Reinicio. Ay, no, 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 no. ¿Qué dice que me querés pegar? Es que si es la ganadora que le vas a regalar algo, me dice. Diablo, diabla. ¿Qué pasó? Diablo, diablito, diablito. Mire, pues, mire, pues, mire, pues. Ay, no, mire, pues. Calma, para usted bebe. Reinicio, calma. Reinicio. Uno, dos, tres, regresamos otro. Espéreme. No, hombre, regresamos otro video.